Y los pasajeros de un vuelo de Spirit de Dallas a Los Ángeles se llevaron el susto de su vida, un susto bastante desagradable, juzguen ustedes. Ocurrió cuando una rata gigante pasó por encima de un compartimento del avión atrapada dentro de las luces del techo de la cabina. El video que acumula más de dos millones de visitas en Instagram, la aerolínea no se ha manifestado sobre el tema. Espero que hayan podido sacar a esa rata de ese lugar viva. Gracias.